No te dejes Bad Bunny, no te dejes muchacho, párate Que chico A correrlo later Show mi gente, what's good Me está Albertico, venimos con un video nuevo Antes de empezar esta vaina, actívese con este canal Suscríbanse, también suscríbanse al segundo Que es mi mamio personal Y también síganme en Twitch, que hacemos reacciones en direct Y jugamos videojuegos, si te interesa, si no Está bien, vamos a darle esta vaina que es Mi gente, Bad Bunny en Russell Mania Yo tengo tiempo sin ver la lucha libre Pero tengo que ver esta vaina por Bad Bunny Y todo el mundo me está tirando por Instagram, yo reacciona esto Reacciona esto, que está picante, está picante Vamos a ver que es lo que es, pero debido a que La WWE La lucha libre Le meto unos copyrights, toda esa vaina Porque es un evento pagado y todo eso Estaré cortando muchas partes, encontré Un video aquí que como que Corta los highlights para que no me bloqueen el video Y todo eso ¿Y qué es? ¿Tienes miedo? No, súbe, métete al ring, métete al ring ¿Qué es contigo? ¿Qué quiero pelear? La verdad que Bad Bunny loco Se ha pasado, manín De cantarte a lucha libre, loco Un tipo que empezó cantando sucio Trapa en la calle Y mira dónde está, manín Muchos van a decir ¿Quién cree en la lucha libre y toda esa vaina? Papá, como quiere grande Porque hay mucha gente que todavía ve esto Y ahora mucho más con Bad Bunny Porque tú sabes que Bad Bunny Uno de la altita mundial ahora mismo Hay que darse Oh, vamos a ver, vamos a ver Quiero golpe, quiero golpe Toma, por Lambeau Así que fue suerte eso Ya, lo no puedo mover Papá, no lo puedo mover Tratando de cargar y lo podía Toma, coño Toma, coño Ah, pero mira Booker T ahí Booker T, tú sabes Que él le hizo la canción Todo empezó por eso Creo yo Yo creo que él todavía Yo sé que él tenía conexiones Con la lucha libre y todo eso El triple H, qué sé yo Pero más empezó a joder Cuando él sacó Booker T, la canción Y Booker T como que le brindó más apoyo Y todo eso Y de repente salmó Dicó una rivalidad Entre este tipo De Mesh y Bad Bunny Y pum Ahora está Russell Mania Peleando, papá El evento más grande De la lucha libre Coño ¿Y de dónde Bad Bunny Ha prendido tu tabaira? Loco, ¿de dónde Bad Bunny Ha prendido tu esa llave, loco? Ok Mira, bailándole Toma No te dejes, Bad Bunny Hazlo por los latinos Coño Ay, mi madre Cabrón, pero de dónde va a poner aprendido esto Rey Misterio, ¿eres tú? Gente, yo era gran fanático de la Ocha Libre Pero eso era ya para mis fans Y eso, para los viejos tiempos Cuando estaba Dwayne The Rock Johnson La Roca Cuando estaba Stone Cold Steve Austin Cuando estaba John Cena On The Taker Toda esa gente, loco Ahí era que yo era fanático Pero después se puso aburrido Y esto que hizo la WWE La Lucha Libre Fue inteligente Metí a Bad Bunny Que ahora mismo que uno de los top Le trae más fanática de Bad Bunny Y más dinero También le suben los números A la Lucha Libre Porque ahora mismo como que estaban bajando Es mi opinión Yo siento como que ya no se está viendo como antes ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Diaablo! Le están dando golpes a Bad Bunny, muchachos Pero Por lo que he visto Me ha sorprendido Hizo un par de movimientos Que es difícil de hacer Para un luchador normal Hasta para Oye, para yo hacer esa vaina, muchachos Mira, me rompo el cocote si lo hago Parece que el tipo ha estado practicando mucho Y la verdad que se la doy por eso, loco No cualquier artista Cualquier fan de celebridad Que se mete ahí Hace lo que te sientes de ti, por loco Como le estaba diciendo Esto tiene mucho corte Y no se ven tantos golpes ¿Por qué? Porque YouTube bloquea Los videos de la Lucha Libre Y todo eso Porque un momento pagado Para que no se estén quejando Y eso estamos viendo las mejores partes O algunas partes No te dejes, Bad Bunny No te dejes, muchachos Párate Párate, coño Mi pregunta es ¿Cuál es el finisher de Bad Bunny? El finisher Tú sabes que cada luchador Tiene un finisher Que es como que dice Ya el ultimato El terminal No te dejes, Bad Bunny Toma, coño Benito Loco, pero ¿De dónde está haciendo Estos movimientos? ¿De dónde ha aprendido Estas? Mira, mira, mira Por lo que veo ahí ¿Qué pasó? Ese fue ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Qué es el joker? Como que la agarra así Como que se desliza Y lo tira para el piso Creo que es DDT ¿Qué se llama ese? DDT Algo así Y hablo Pero este tipo Manín Practicó muchísimo Se la doy Ahí se ven pilas de latinos Ahí se ven muchos latinos Porque estaban todos Y ahí está Benito Benito Saben que los latinos Que van a saber Que es el nombre Original de él Porque los blanquitos Y eso no saben Quien es Bad Bunny Tanto todavía Bueno, muchos saben Porque hizo colaboraciones Con Drake Dua Lipa Esa vaina Pero no saben mucho Topalo, 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 topalo Ahí se jodien Toma, coño Por eso era que tú querías Que toparan a Bad Bunny Porque no querías Que este gigante Te metiera A par de trompadas Toma, coño Boricuas al poder Shara Pobby Boricuas es activo Con uno siempre Benito ¿Cómo puede cargarlo así? Ahorita no puede cargar Ahora dije que lo aguantó Mira El shit El shit Se sabe que esto es Planeado Y todo eso Pero Pero como quiera Duro, loco A Bad Bunny ahí Ahí Que se suba Se va a subir Se va a subir Benito Benito Se jodió ese Ahí Se jodió Lo salvó a Bad Bunny Lo más loco es mi gente Que esta vaina Cerquita de mi casa Están pa' ver ahí Eso queda cerca ahí Pero Pero yo me voy a juntar Con unos panes Eso que no No quise joder con eso Lo que sí estoy loco Es de que hablan ya Los eventos Mi loco Que hablan los eventos Mi pregunta es ¿Cómo hicieron Para tener toda esa gente Ahí Con el COVID Y eso Yo sé que Que no tiene techo Pero como quiera Loco Tanto pegado No veo mucho Con macarilla No sé No sé Oh ¿Qué fue lo que hizo? 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 Lo levantó ¿Qué fue lo que hizo? Coño Lo cortaron Esta mierda ¿Qué fue lo que hizo? Voy a ver si encuentro un video Por ahí ¿Qué fue lo que hizo? Pero parece que lo cargó Así lo tiró ¿O fue? Porque mira No lo puede creer De miss Y el pana También Ay mi madre Ay 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 Campeo Ya Lo que duro Se tiró En realidad yo sabía que iba a ganar, yo sabía porque la lucha libre no iba a dejar que perdiera a Bad Bunny, tú sabes que iba a recibir muchos de ahí y si gana a Bad Bunny va a traer más gente y eso esto es como que dice un script está todo planificado y todo ya antes de que pase la pelea, lo siento si Torucho Maquini te arruiné la infancia, pero hay que admitirlo, eso sí que sí los golpes duelen de verdad cuando se tiran así de algo alto, cuando le dan como una una mesa, que se yo eso sí duelo porque se le queda en la marca pero este es más planificado ¿Qué les pareció mi gente? ¿Cuánto le dan a esta vaina del 1 al 10? La verdad que hubo muchas cosas que me sorprendió del Conejo Malo ¿Cómo hizo toda esa vaina? ¿Cómo se subió como si fuera Rey Misterio dando vueltas y toda esa vaina, loco? ¡Oh shit! El Conejo Malo está aquí para quedarse, coño, no olviden de darle like suscribirte, comentar en el video, compartirlo y activar la campanita para que la viese cuando suba los videos, nos vemos después